Hola amigos, reciban un caluroso saludo de la voz que te bendice, la palabra de Dios. Y es que su palabra no caduca, está siempre vigente, cada día en el que pasamos en esta tierra, está vigente, está activa, está sonando, es viva y eficaz. Siempre está dando esa alarma, esa manifestación en el día a día. Grandes y maravillosas son sus obras en nosotros. No hay nadie que pueda imitar la creación del Todopoderoso. Yahweh, alaba a tu Señor hoy, levántate y alaba a tu Señor, dale gracias. Que salga de tu boca todos esos atributos, atributos y cualidades que Él tiene. Y esa obra maravillosa que ha hecho en ti, dile Señor, gracias por haberme hecho cambiar en esto. Gracias porque cambiaste mi corazón. Gracias porque has renovado mi mente. Como el alfarero que trabaja con el barro, lleva tiempo hasta que saca arte de esa masita de barro. ¿Y quién será esa masita de barro, amigo? Esa masita de barro somos nosotros, en sus manos. Gracias por este día, Padre Eterno. Vamos a darle gracias, ¿sí? Vamos a decirle, Señor, estoy contento, estoy agradecido por estar presente hoy entre nosotros. El día de hoy a través de Jesús y a través de este mensaje de la palabra que nos traes cada día. Decía Juan lo que hemos contemplado. Al inicio de estas epístolas decía, Lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Aquello que hace en nosotros, ¿cómo callarlo? ¿Cómo lo callamos? Juan lo vivía y lo tocaba con sus manos. Nosotros por fe y por lo que ha hecho en nuestras vidas, estamos alegres y esperando que cada día Él haga más en nosotros. Si Él vive y está en ti, tiene que haber una manifestación, un resultado, un resultado de lo que tú has hecho, el paso que tú has dado de fe, El hecho de que tú te pares en la mañana y escuches la palabra de Dios, el hecho de que tú vayas a la oración y hables con Él, tiene que haber un resultado de todo esto que hacemos. Tenemos una parte mínima que es lo que hacemos, una carga ligera que es la que Él nos ha dado, ir a su presencia, porque Él hace lo demás, amado. Él hace lo demás. Bueno, y es que hoy en el día de hoy vamos a ver cómo está el indicativo del amor. Y es que para medir una temperatura necesitamos un termómetro, ¿verdad? Pero hoy vamos a medir es la temperatura del amor. Y con el termómetro medimos la fiebre, qué tan caliente está la persona a la que le aplicamos ese termómetro, qué tan caliente está. Pero hoy vamos a ver cómo está ese indicativo del amor en nuestras vidas. En este caso, no está caliente, sino que vamos a ver qué tan frío está nuestro amor. Dice Juan 14.21 El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. En el día de hoy tenemos tres indicativos. El primero, el amor es demostrativo. El amor es demostrativo. No viene siendo una opción, sino es producida por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Es por esto que Gálatas 5 nos habla, del fruto del Espíritu, y entre estos está el amor. Si el Espíritu de Dios no está allí, no hay un verdadero amor, algo así como que no puedo dar lo que no tengo. Es por esto que el amor en este sistema del mundo es pasajero, es efímero, hoy está y mañana desapareció. Esto no es verdadero amor, porque dice la palabra, el amor permanece para siempre. Por lo menos el Señor te ama sin sombra de variación, Él no es un día así y un día no. Él todo el tiempo sigue siendo el mismo, recibiéndote en ese amor que Él te ofrece. Hemos oído que nos dicen, no puedo vivir sin ti, pero al paso del tiempo, no puedo vivir contigo. Y es que estas frases son tan ligeras de expresar, son tan ligeras para decir fácilmente, a nosotros se nos sale de nuestra boca estas frases. Pero en realidad, si falta la esencia del verdadero amor, que es el Espíritu Santo, no hay ese amor genuino. Y amor aparente también, amor por conveniencia, amor material, tantos calificativos que se le asignan, siempre su calificativo no genera credibilidad. Porque cuando hablamos de amor aparente, observamos que en este mundo hay este tipo de amor. En el mundo se mueve este tipo de amor. Y concluimos en este indicativo que para tener un amor que demuestre el verdadero amor, debemos tener al Espíritu de Dios. Porque viene de Él, es un fruto. Pueden darte muchos consejos del amor, perdón, muchos conceptos. Pero en realidad el amor es fruto, es el fruto del Espíritu Santo. Y desde el principio, dice Juan en el verso 11, en su primera carta a las comunidades, sí. Dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y vamos a ver cómo está este indicativo de amarnos unos a otros. Este indicativo nos dice, el amor no encierra muerte. Dice en el verso 12, no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. ¿Qué quiere decir esto? Había malos sentimientos en Caín, había envidia en Caín. No le gustaba que el otro hiciera lo bueno, que el otro hiciera lo correcto. Quería era que él no lo hiciera. Pues el verdadero amor no desea tu muerte, no lo practica en ti. Hasta hablando mal de mi hermano, estoy produciendo en él muerte. Y al que más perjudica esta práctica, esta acción, es a nosotros mismos. Yo meditaba mucho en esta palabra. Dios no se mete en nuestras decisiones. Entonces, él dejó que Caín manifestara lo que había dentro de su corazón. Que él accionara. ¿En qué tenía que trabajar Dios con él? ¿En qué sentimientos? ¿Cuáles eran sus emociones? Viendo a Caín, él continuaba con su existencia en esta tierra. Pero esto perjudicaba su vida. Y es que la muerte de Abel es como aconteció con Jesús. ¿Quién es el perjudicado? El que sigue caminando y activo en esta tierra, tiene la oportunidad todavía. Porque aún el Padre es excesivo de bondad. Es toda bondad que te da la oportunidad de que puedas reconciliarte con él. De que haya un arrepentimiento genuino en nuestros corazones. Que volvamos a él. Aún hoy, él está esperando por tantas personas y por todos nosotros. Por todos nosotros, para que cada día tengamos esa buena decisión de seguir sus caminos. De seguir sus pasos. Pareciera injusto. Pero a esos Caín, de este tiempo, el Señor tiene abierta la puerta de su gracia. Esa es la verdadera justicia del Dios vivo. Para un posible arrepentimiento. Para un genuino arrepentimiento en nosotros. No de forma superficial, sino de forma real. Tan real como es el perdón que otorga el Creador a su creación. ¿Hay solución? Claro. Cristo te dio esa solución. Él te guía en ese proceso de perdón. La oportunidad es hoy, amigos. La oportunidad de salvación es hoy. No esperes otro tiempo. No esperes a mañana. Es hoy. Quedemos caminar en él. El verso 14 dice. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Aunque Caín ande caminando, sembrando, trabajando, dice la palabra. Está muerto. Esto es lo que quiere decir esta palabra. Pero como Dios es el de las buenas nuevas, buenas noticias trae para tu vida. Su palabra dice en Juan 11.25. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por esto decía el maestro. Él no viene a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Esto lo confirmas tú en Lucas 5.32. Y concluyendo con este indicativo. Evitemos traer muerte a nosotros, a nuestra nación, a nuestras familias. Y nos preguntamos, ¿quién se perjudica? Abel se fue a la morada del padre y Caín, luchando aún con su envidia, con su ego, con su corazón duro. Pero Dios en esta mañana, le dice a ese tipo de personas, no luches solo. Ven al Señor Jesucristo y Él te dará vida y vida en abundancia. Bueno, y tercer y último indicativo del día de hoy, del amor, indicativo del amor. A ver, ¿cómo está esa temperatura si estamos fríos en el amor? Porque son muchas cosas que podemos nombrar como indicativo. Pero en este caso, vamos a resaltar lo cotidiano. En el verso 17 y 18, dice así, Pero el que tiene bienes de este mundo, y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Quiere decir, no seamos falsos. ¿Cuántos en el mundo pasan necesidad, y algunos hacen riquezas, que Dios no les ha dado, y los demás pasando hambre? Como dice esta palabra, ¿llamamos amor a esto? Ay amigo, de verdad que le pedimos al Todopoderoso que nos quite la ceguera que tenemos, para poder vivir en paz y armonía con su voluntad. Estando reflexionando en esta palabra, recordé aquella frase que dice, No hay entierro con mudanza. Es que no hemos visto, que hasta el día de hoy, nada de lo que hacemos, no lo llevamos. Es que todavía no nos hemos fijado, de que tantas cosas, por las que nosotros nos afanamos en este mundo, por lo material, ni siquiera por lo necesario, sino por lo que quieres de más, y perdemos la vida, hasta el cansancio, hasta obtener cosas, y acumular, y acumular, hasta que en realidad, nada te llevas, nada nos llevamos de este mundo. ¿Qué realidad? Y esto es para todos, desde el más poderoso, hasta el menos, o hasta el que se siente poderoso por ahí. Como dice esta palabra, de labios es fácil expresar amor, pero de hecho, y es que de verdad, este es el nivel que Dios quiere que alcancemos. Por último, recordaba una palabra, que habla de los planes, del que se cree rico. Hay una cosa, que podemos afirmar en esta palabra, los que se creen ricos, y el que es rico. Vamos a ver como dice la palabra, en Lucas 12, 16, 21, enseñando a Jesús esta parábola, del rico insensato. Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste, en la abundancia de los bienes que posee. Les dice, la heredad de un hombre rico, había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré porque no tengo donde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros, y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Bueno, y ahí está el ejemplo que Jesús daba. Y decía al principio, el que se cree rico. Porque a muchos nos ha pasado el creernos esa mentira. Revisemos una palabra que el Señor enseña al apóstol Juan en el Apocalipsis 3.17. Porque tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, y desnudo. Ay, 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 decía un amigo, el mensaje del amor te exhorta, te corrige, te disciplina, eso es lo que necesitamos en este tiempo, desde la cabeza hasta los pies, desde los poderosos, desde los presidentes, gobernantes, hasta los pequeños pueblos y comunidades. ¿Qué tan importante es que el Señor hable en nuestras vidas? Bueno, amados, que el Espíritu Santo trate con nuestros corazones, que tengan un buen día, y amigos, bendiciones en Cristo Jesús, y recuerden esta palabra en el día de hoy, el que comenzó en vosotros, la buena obra, la perfeccionará, hasta el día de Jesús. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!